¿Qué tal amigas, amigos? En este nuevo programa, continuamos con el tema sobre el viajero. Ese aventurero buscador de asombro. En anterior programa lo presentamos a manera introductoria. Ahora, en esta primera parte, profundizaremos más sobre dicho tema. Hablaremos del viajero en su fundamental rol de aventurero. El viajero es ese personaje que en el fondo todos quisiéramos ser. Seguir e imitar. Es ese personaje que se encuentra dominado por el asombro de lo que hay allá. Más allá. Afuera. En el exterior a su propio ser. Extraño a su persona. Pero que en su periplo, sus sentidos lo registrarán. Lo contemplan. Lo sentirán. Y mediante su caminar, ese mundo infinito de sabores, visiones, sonidos, goces y placeres inmensos por conquistar y capturar, lo llevarán a sentir una vida plena. Aunque puede ser por un instante. Es el viajero. El turista. Un batidor de récord en materia de las experiencias. Un buscador de nuevas aventuras. De asombrosas experiencias con la naturaleza natural belleza del mundo. Un conquistador de territorios inexplorados. Al menos, para sus ojos y sentidos. Que se abren ante el prodigio que ofrece el paisaje bello e infinito que sólo la naturaleza puede brindar. El viajero es un ser apasionado por estar frente a esos mundos de maravillas con la mayor frecuencia que le sea posible en su mortal vida. Es un personaje que le encanta contemplar los espectáculos bellos, salvajes, incluso dramáticos, que le ofrece la vida en sus periplos por el mundo, tan deseados y sentidos siempre por él. Es el viajero un aventurero empedernido. Sabe que viajar es la máxima experiencia que le será posible pues siente que él en toda su esencia física y más aún en su lado metafísico es un ser lanzado a la infinitud que sólo le puede brindar la eternidad. Sabe que todas sus experiencias, sus vivencias, son distintas unas de las otras. Por ello su alma le impulsa a vivenciar las mayores sensaciones que le brindan los viajes. El viajero frecuente es un personaje que elige esa forma de vida que aporta las mayores realizaciones de su espíritu de explorador y buscador. Incluso la vida absurda que a veces percibe la resuelve en sus contradictorias formas mediante la acción. Es estar en movimiento constante y que lo anima y lo proyecta en el horizonte de una vida digna de ser vivida. El viajero es sabio pues intuye, percibe que la cantidad de experiencias por vivir en sus periplos está condicionada a su propia vida y que solo depende de esa su libre liberadora voluntad y de esa fuerza que lo impele. Continuaremos en una segunda parte sobre este tema. Al menos eso creo. Si nos da permiso el creador de todas las maravillas de nuestro ser y del mundo. Gracias por su compañía y atención por esta emisión en su programa Pórtico por Televisión a través de www.cambio21.tv Saludos fraternos les desea su amigo Adolfo Carrillo Aguirre